Atención niños de Rufino, llega a nuestra ciudad una obra super divertida con dos payasos fantásticos. Inventos de Valija, del grupo Mambolina Circo. Inventos de Valija, una obra para toda la familia en Sala Condal. Viernes 19 de Julio, 20 horas. Sábado, dos funciones, 18 y 20 horas. A solo 10 pesos la entrada. Auspicia e invita Municipalidad de Rufino. No te lo pierdas. Inventos de Valija, en Sala Condal.